Que onda gentes de Youtube, hoy vamos a jugar las copias de Free Fire Vamos a descargar esta Que se llama, Survival Battleground Free Fire Battle Royale ¡ÉXITO! OpenEnglish.com, fluidez garantizada ¿Qué rayos haces aquí, Fred? ¿Qué hace Pierce Nivans, de Resident Evil 6 aquí XDDDDD? Bueno, vamos a poner el modo 1 ¡Pero la puta que te parió! ¡Pero la puta que te parió! ¿Qué? Bueno, ya después de la pinche publicidad, vamos a jugar XD Como podemos ver este juego, tiene unos gráficos 16K ¡Espera, ¿lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! ¡Ay, mi bella! ¡Hasta la vista, baby! Pobre cosita fea Bueno, ya nos hicimos dos kills, sigamos Vamos, Tomón Vamos todos allá Vamos a la obra En una sala mañana A la biblioteca ¿Dónde vamos? ¡A la biblioteca! ¡Se murió! ¡Jajajaja! Ja, 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 eso te pasa por game Bueno, sigamos buscando personas ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A la biblioteca? Eh, mire, ay vejale, apúntele bien Oh baby, it's triple Que asco la publicidad de este juego Bueno, ya vamos por el nivel 2 Ja, 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 una kill más Madre, es que pedo Pobre cosita fea Bueno, eso es todo por hoy